Hola, ¿cómo estás? Bienvenido al segundo tema de la serie titulada Apocalipsis, una revelación de Jesucristo. El tema de hoy es Tú estás aquí y nos vamos a adentrar al capítulo 1 de Apocalipsis. Bienvenidos. Esmeroza en medio del caos, cuando miro a la cruz, pues encuentro la confianza y me llega tanta paz. Esmeroza en medio del caos, entre sombras brilla luz, donde el mar ya no avanza, es porque está allí Jesús. Esmeroza en medio del caos, cuando miro a la cruz, pues encuentro la confianza y me llega tanta paz. Cuando sigo a Jesús, cuando sigo a Jesús. Como les dijimos, estamos estudiando esta serie titulada Apocalipsis, una revelación de Jesucristo. Y estamos aquí viendo el capítulo 1 de El Libro de Apocalipsis. En este capítulo hay un mensaje tremendo, maravilloso, extraordinario. Quiero iniciar con una historia, creo yo conocida, sobre la vida del famoso Víctor Frank. Él nació en Viena, Austria, un 26 de marzo del año de 1905. Sus padres judíos le transmitieron sus creencias y costumbres. Desde muy pequeño mostró una gran inteligencia y sensibilidad. A Víctor Frank le tocó en suerte vivir las dos guerras mundiales. Los estragos de la primera le hicieron crecer en la escasez económica. A los 11 años de edad, a Víctor Frank le tocaba hacer fila para recibir la ración diaria de alimento a las 3 de la mañana. Y hacía fila todas esas horas para que a las 7 de la mañana su mamá lo alcanzara, él se fuera a la escuela y su mamá seguía haciendo la fila. Claro, Víctor Frank se iba a la escuela sin desayunar. Así creció, así luchó, así perseveró. Y se logró graduar como psiquiatra e inició consultas para atender a los jóvenes afectados por la Primera Guerra Mundial. Y trató los efectos psiquiátricos que ésta produjo a raíz del desempleo, la falta de oportunidad de la pobreza extrema, los cuadros depresivos y los intentos de suicidio que se miraban en aquella región. Además, Víctor Frank llegó a ser un reconocido psiquiatra neurocirujano y médico, atendiendo todo tipo de patologías y específicamente por las circunstancias que se vivían en aquella época, se ocupaba de miles de casos de depresión e intento de suicidio. A Víctor Frank le tocó estar en un campo de concentración para judíos. Y puso a prueba lo que él le enseñaba a sus pacientes. Víctor Frank le enseñaba que todo tiene sentido en esta vida. Y eso le tocó a él experimentar en el campo de concentración. Él llegó a vivir el holocausto en 1942. En los campos de concentración murieron su mamá, su padre, su hermano, su cuñada y su recién esposa, Tilly, con quien se había casado apenas hace unos nueve meses. Fue despojado de sus seres queridos en ese lugar. Lo perdió todo, perdió sus pacientes, perdió su querido hospital, su hogar y todas sus pertenencias, incluyendo el manuscrito de un libro que estaba pronto a publicar. Y entonces apareció un nuevo sentido de vida. Sobrevivir. Pero la pregunta es, ¿habrá sobrevivido Víctor Frank esa terrible experiencia? ¿Qué crees que le pasó? Bueno, ¿saben que Juan experimentó algo parecido? Y es lo que vamos a ver en el capítulo 1. El bosquejo del capítulo 1 de Apocalipsis es sencillo. De los versos 1 al 6 encontramos la introducción del autor. En los versos del 7 al 9 encontramos el tema central del libro. Y en los versos del 11 al 20 encontramos una visión que Juan tuvo de Jesús en esa ocasión. Ahora, entremos al tema de estudio. Apocalipsis capítulo 1 verso 9 y 10 dice de esta manera. Yo Juan, vuestro hermano y compañero, en la tribulación, en el reino y en la perseverancia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Estando yo en el Espíritu, en el día del Señor, oí detrás de mí una voz como de trompeta. Mire que interesante. ¿Dónde estaba Juan? Estos versos que acabamos de leer responden a las siguientes preguntas. Primera pregunta. ¿Quién? O sea, ¿quién escribió este libro? El texto dice claramente, yo Juan, Juan era uno de los doce discípulos de Jesús, uno de los doce apóstoles. Solo que a estas alturas, que era el año 94 al 96 después de Cristo, Juan estaba muy entrado en años. Se cree que tenía unos ochenta años de edad. Y a esa edad fue sometido a trabajos forzados ahí, en la isla de Patmos. Ahora, la otra pregunta es, ¿cómo? O sea, ¿cómo era esta isla? Bueno, la isla de Patmos era una isleta rocosa desértica que formaba parte del archipiélago de las Esporadas. Así se le llamaba a estas islas del Asia Menor. Esta isla tiene unos quince kilómetros de largo por ocho de ancho y su forma y ubicación geográfica la hacían un puerto natural. Era importante porque era el último puerto cuando venían los barcos de Roma hacia Éfeso y era el primero en vía contraria. La isla tenía poca comida, poca agua, pero estaba llena, llena de esclavos y soldados romanos. Y la mayoría de estos esclavos, pues algunos de ellos delincuentes y otros también cristianos que fueron desterrados a ese lugar. Lo cual suponía que Juan fuese sometido a trabajos forzados en la cantera. Su castigo iría precedido de azotes, marcado con cadenas. Además, además, a Juan se le sometió a vivir con poca ropa, dormir en el suelo, estar encadenado al cepo. Y quizás en esas circunstancias, Juan vio a muchas personas desear la muerte, buscar la muerte o incluso atentar contra su vida. Ahora, la otra pregunta que nos contestan estos versículos que leímos es ¿por qué? ¿Por qué estaba ahí Juan? El texto dice que fue por causa del Evangelio. O sea, en otras palabras, por ser un testigo de Jesús, un mártir de Cristo, un mártir del Evangelio. El emperador domiciano que reinaba en esos años exigía ser adorado como Dios. Normalmente esto se hacía después que el emperador moría, pero domiciano lo hizo en vida. Exigió ser adorado como Dios en vida. Y los cristianos eran un problema porque no lo reconocían como a su Dios. En especial Juan, que era uno de los principales líderes del cristianismo en ese entonces. Escuchen lo que dice este siguiente comentario acerca del juicio que le hicieron a Juan. Dice así. Juan se defendió de una manera clara y convincente, con tal sencillez y candor que sus palabras tuvieron un efecto poderoso. Sus oyentes quedaron atónitos ante su sabiduría y elocuencia. Pero cuanto más convincente era su testimonio, tanto mayor era el odio de sus opositores. El emperador domiciano lleno de ira no podía refutar los razonamientos del fiel abogado de Cristo, ni competir con el poder que acompañaba su exposición de la verdad. Pero se propuso hacer callar esa voz. ¿Y saben qué hizo? Lo mandó a morir quemado en una olla de aceite hirviendo. Dio la orden de que lo lanzaran sobre un caldero con aceite hirviendo y lo lanzaron en ese caldero hirviendo de aceite. ¿Y qué pasó? No pasó nada. No le pasó nada a Juan. Fue un milagro extraordinario. Desde ese caldero le siguió predicando a aquellos que eran superdugos. Entonces Domiciano dio la orden de que lo sacaran. Así que los mismos soldados que lo metieron lo sacaron. Y no hallando o no sabiendo qué hacer, Domiciano al final decide desterrarlo a Patmos para que muriera de viejito allá en esa isla olvidada. Leamos ahora los versos del 11 al 20. O sea, veamos quién visitó a Juan en Patmos. Dice así la palabra de Dios. Oí una voz como de trompeta que decía, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi siete candelabros de oro y en medio de los siete candelabros a uno semejante al hijo del hombre vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y tenía el pecho ceñido con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, sus pies eran semejantes al bronce pulido, refulgente como un horno y su voz como estruendo de muchas aguas. En su diestra tenía siete estrellas y de su boca salía una espada aguda de dos filos y su rostro era como el sol que resplandece con toda su fuerza. Miren qué maravillosa descripción dio Juan de Jesús en estos versículos. Vuelvo a preguntar, ¿Quién visitó a Juan en Patmos? Fue Jesús, su maestro, su señor, su salvador. Juan pensaba que estaba solo ahí, olvidado hasta por el mismo Dios. Y Juan pensaba que moriría solo ahí algún día en esta isla. Pensaba que ya estaba anciano e inútil, que ya no servía para nada y que era mejor morir a seguir viviendo. Pero Juan recibe una visita inesperada en aquel lugar de desdicha, una visita sorpresiva, una visita maravillosa que llegó en el momento justo. Jesús visita a Juan en Patmos. Ahora, ¿Cómo ve Juan a Jesús? ¿Cómo lo vio? ¿Cómo lo describe? Juan lo describe glorificado. Recuerden que Juan lo vio crucificado, pero ahora lo ve glorificado. Y dice, hablando de Jesús, dice, sus ojos como de fuego. Esto significa que lo ven todo. Así lo confirma Apocalipsis 2.23, que dice que le escudriña la mente y el corazón. Además, dice que sus pies eran ardientes. Esto es un símbolo de que Jesús transitó la ardiente senda del dolor y la aflicción antes que nosotros. O sea, Jesús no nos va a pedir algo que él no haya hecho. Además, habla de su voz. Dice, su voz era como estruendo de muchas aguas, como una espada aguda. Esto habla del poder de la palabra. Él tiene poder sobre todas las cosas. Recuerden que cuando Jesús hablaba, las cosas sucedían. Él dijo, calla y mudece a una terrible tempestad. Y esa tempestad se frenó. El poder de su palabra. Vemos también que en la descripción, Juan dice que Jesús tenía unas estrellas en su mano derecha. Que esa es la diestra, la mano derecha. Esto es un símbolo de aquellos que han decidido seguir con Jesús. De aquellos que han decidido entregarse a Jesús. De aquellos que han decidido morir por Jesús. Jesús le dice a Juan, Juan, yo no te he olvidado. Yo siempre he estado aquí. Es más, tú estás en mi mano derecha. ¿Quiénes son los que están en la mano derecha? Son las estrellas de Dios, los que resplandecen, los que enseñan la justicia a perpetua eternidad. Resplandecerán, dice la palabra de Dios en Daniel 12, 3. Además, la mano derecha es un símbolo de que Jesús tiene el control. Él tiene el control de todo, de todo lo que Juan está viviendo. Juan también ve a Jesús con un rostro resplandeciente más que el sol. ¿Por qué? Porque Jesús brilla en medio de la oscuridad. Y lo ve blanco. ¿Por qué? Su cabello es blanco porque Jesús está tomando una función sacerdotal. Y pronto iba también a tomar una función de juez. Ahora, esto nos lleva a algo interesante. Juan lo ve en medio de siete candelabros. Esto es importante porque nos refleja la mediación de Jesús. Los candelabros son los periodos por los cuales la iglesia cristiana pasaría. Eso lo vamos a ver en los siguientes capítulos que estudiemos. Ahora, ¿qué más nos dice la palabra de Dios? El verso 10 nos recuerda algo. Dice, estaba yo en el Espíritu en el día del Señor. Y esto es algo muy interesante, ¿no? ¿Cuándo? Esta es la otra pregunta. ¿Cuándo no visitó Jesús? O sea, ¿cuándo recibe Juan la visita de Jesús? Juan dice que fue en el día del Señor. Ahora, ¿cuál es el día del Señor según la palabra de Dios? Pues es el día sábado. El Shabbat en hebreo o el Sabatón en griego. Ahora, ¿por qué sabemos que el sábado es el día del Señor? Bueno, aquí hay algo muy interesante. En el original griego, esta frase es curiaque gemera, que puede traducirse literalmente como 24 horas que le pertenecen al Señor. Y las únicas 24 horas que Dios reclama como suyas son las del sábado. Es así que Marcos 2, 27 y 28 dicen que Jesús es el Señor del sábado. Y que el sábado fue dado como un regalo a la humanidad. También dice la palabra de Dios en Éxodo 31, 13, que el sábado fue dado por Dios. Es más, Dios lo llama mis sábados. Les di mis sábados, los cuales serán una señal entre mí y vosotros. El verdadero pueblo de Dios tiene esa señal de obediencia. La del sábado, el día del Señor. Y también tenemos lo que nos dice la palabra de Dios en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, verso 1 al 3, donde dice que el verbo estaba en el principio con Dios, porque el verbo era Dios y todas las cosas por el verbo fueron hechas. O sea, Jesús, que es el verbo, porque el verso 14 dice que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Nos está diciendo que el verbo es Jesús. Esto nos dice algo maravilloso. Todas las manifestaciones divinas en el Antiguo Testamento fueron hechas por Jesús, que es el verbo. Eso significa que Jesús dio la orden de guardar el sábado en el Sinaí. Eso significa que rechazar el sábado es rechazar a Jesús. Y que aceptar el sábado es aceptar a Jesús, porque Jesús es el Señor del sábado. Te invito a recibir a Jesús y a recibir su día santo. ¿Qué más nos dice este capítulo acerca de lo que Juan está viviendo ahí en Padmos? Vean lo que dice el verso 4. Dice Juan a las siete iglesias que están en Asia. O sea, este mensaje, esta revelación profética fue enviada primeramente a las iglesias cristianas que estaban en Éfeso y en segundo lugar a cada uno de nosotros, que es un mensaje para nosotros también. Y Juan describe aquí a la deidad. Escuchen lo que sigue diciendo Apocalipsis, capítulo 1, verso 4 al 6. Dice gracia y paz a vosotras de parte del que es y el que era y el que ha de venir de los siete espíritus que están delante de su trono. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama, nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Maravilloso texto. Aquí tenemos una descripción de la deidad. En primer lugar, Juan menciona al Espíritu Santo, descrito como los siete espíritus que están delante de su trono. Ahora, fíjense que aquí hay algo maravilloso porque la palabra epta, que del griego significa siete, está en forma sustantival. Eso significa que está hablando de una persona. Recuerden que los números en Apocalipsis no representan cantidades, sino cualidades. El siete es símbolo de una cualidad de ese espíritu. Lo está como calificando, lo está acompañando, lo está personificando. Y el siete es símbolo de totalidad, perfección y reposo. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros. Nos cambia. Aquel que empezó la buena obra la terminará por medio de su espíritu. Nos perfeccionará por medio de su espíritu y nos hará reposar en el Señor por medio de su espíritu. Así que este es un símbolo del Espíritu Santo. También hay una mención de Dios, el Hijo, presentado como el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes. Y se menciona al Padre, dice a Dios su Padre. Ahora, aquí hay una mención maravillosa de la Deidad. Pero a Jesús se le aplican tres títulos que describen cronológicamente su obra. En primer lugar, a Jesús se le llama el testigo fiel. ¿Qué significa esto? Un testigo es alguien que lo vio y lo oyó. No es alguien que diga, a mí me contaron, fíjate que a mí me contaron. Ese no sería un testigo, ese sería un chismoso. Pero Jesús es testigo porque a Él nadie le contó que es ser tentado. Él vino a ser tentado en todo. A Jesús nadie le contó que es aguantar hambre. Él vino aquí a ayunar cuarenta días y cuarenta noches. O sea, Él lo vivió, lo experimentó en este mundo. Aquí se usa la palabra griega martus para testigo, de donde viene la palabra mártir. Para referirse a aquella persona que está dispuesta a morir por lo que cree y por lo que ama. Y eso fue lo que hizo Jesús como testigo fiel. Estar dispuesto a morir por nosotros, que nos ama, por ti, que te ama. Jesús vino a morir, no importa quién seas, no importa lo que hayas hecho, no importa cuán bajo hayas caído. Jesús vino a morir por ti para que tú tengas esperanza de vida eterna. ¿Por qué lo hizo? Porque te ama. Esa es la respuesta. Porque te ama. Nadie te va a amar como Jesús. Por eso vino a este mundo. Por eso se despojó de sus atributos divinos. Y vino a esta tierra a nacer como un bebé en Belén. Vino a vivir y a ser tentado en todo, pero sin pecado. Vino a tomar nuestros pecados y a morir por ellos en la cruz del Calvario. Pero además de eso, Jesús recibe el título de primogénito de los muertos. Este título dado a Jesús podríamos entenderlo de dos formas. Se le llama primogénito. Vean que la palabra primogénito en griego significa el único en su género. Eso significa primogénito. No es el primero en resucitar porque ya otros habían resucitado antes que Jesús. Sino que se refiere a que tanto la muerte como la resurrección de Jesús son únicas. Singulares, sin comparación. ¿Por qué? Porque nadie murió como Él. Eso es lo primero que nos describe el título de primogénito de los muertos. Podríamos decir que la muerte de Jesús es única porque ninguna otra muerte puede salvar al pecador. Ninguna otra muerte es aceptada por el Padre para redimir a este mundo. Ni la de los ángeles, ni la de los demonios, la de nadie. Porque solamente la muerte de Jesús fue capaz de redimir a este mundo. Por eso su muerte es única. O sea, ninguna otra muerte se compara a la de Jesús. Muchos miles de millones de personas han muerto. Pero ninguna de esas muertes se compara a la de Jesús. Pues nadie vivió como Él. Tampoco nadie murió como Él. Porque Jesús murió por otros. Jesús murió para redimir a otros. Haciendo un canje y a todas luces basado en el amor. ¿Por qué? Porque Jesús toma nuestro pecado y nos da su justicia. Toma nuestra condenación y nos da su vindicación. Toma nuestra muerte y nos da su vida. Maravilloso. Además, se le llama primogénito de los muertos porque nadie se ha levantado de la tumba como Jesús. Ni nadie se levantará como Jesús. ¿Por qué? Porque a los demás muertos alguien los levantó. Alguien los resucitó. Pero Jesús se levantó por su propio poder. Se levantó de la tumba, queridos hermanos y amigos. O sea, en Jesús hay poder y hay esperanza. Una esperanza maravillosa. El otro título que se le da a Jesús es el del soberano de los reyes. Y aquí hay algo maravilloso, ¿no? El concepto de ser reyes y sacerdotes. Jesús llegó a ser el rey de reyes porque Jesús venció a tres enemigos que parecían invencibles para nosotros. Primero, el pecado. Segundo, al diablo. Y tercero, la muerte. A los tres. Jesús venció al pecado con su vida. Jesús venció al diablo con su muerte. Y Jesús venció a la muerte con su resurrección. Maravilloso. Y se ganó el título de rey de reyes y señor de señores. ¿Qué significa esto? Que Jesús recuperó lo que Adán perdió. Adán perdió el reino. Este mundo Jesús lo recuperó. Además, Jesús, la corona de Cristo está por sobre todas las coronas. Jesús está por sobre todos los reyes y señores de este mundo y del universo. Además, Jesús es rey del reino animal. Los animales le obedecen. Recuerden que él le pidió a Pedro ir a pescar en una ocasión. Así que Jesús llamó a los peces a la red y los peces le obedecieron. También es el rey del reino vegetal. Recuerden que él maldijo a la higuera y la higuera se secó. Jesús le obedeció porque el rey le habló. Jesús es el rey de reyes, rey del reino intelectual, del reino espiritual. Los demonios tiemblan ante Jesús. Solamente el ser humano, que no es nada más que polvo, se atreve a desobedecer al rey. Ahora, Jesús estableció en esta tierra el reino de gracia con su vida y su sangre. Y pronto éste llegará a ser el reino de gloria. Y aquellos que hemos echado nuestra suerte con Cristo, reinaremos con él. Así dice Daniel 7.22. Los santos recibirán el reino. Por esa razón, Jesús nos ha llamado a ser sus sacerdotes y reyes, querido hermano y amigo. Aquí vemos algo muy interesante que quiero enfatizar. Jesús, nuestro sumo sacerdote. O sea, por esa razón debemos recibir a Jesús como salvador, como abogado y como señor. Jesús intercede por aquellos que aún no le han aceptado. ¿Qué significa eso? Que él detiene el castigo, que nos da un tiempo para que nos arrepintamos y le busquemos. Aprovecha ese tiempo, no desperdices ese tiempo. Ven a Jesús lo más pronto posible. Jesús como abogado significa que él nos defiende, nos levanta cuando caemos, nos defiende del acusador de las almas. Por eso te invito a recibir a Jesús como salvador, como abogado y como señor. ¿Por qué? Porque él viene pronto a esta tierra. Solo que cuando él venga en su segunda venida ya no va a venir a morir por nadie. Ya no va a venir a abogar por nadie. Él viene como rey de reyes. Por eso dice la palabra de Dios en Apocalipsis 1, 7 y 8. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. O sea, unos se van a lamentar cuando Cristo venga y otros nos vamos a alegrar. Yo te invito a alegrarte por la venida de Jesús, no a lamentarte. Ahora, oftalmos es la palabra griega que se usa acá, donde viene la palabra oftalmólogo, alguien que estudia los ojos. Oftalmos se refiere a esa acción de ver algo, aunque yo no quiera. Es como cuando uno se para al mediodía, imagínate, es mediodía, está soleado, el sol en todo su esplendor. Párate frente al sol, mira el sol, cierra tus ojos y te darás cuenta que el resplandor todavía lo sientes a pesar de que tienes los ojos cerrados. Le verán aunque no quieran. ¿Quiénes van a ver aunque no quieran a Jesús? Pues los pecadores que estarán vivos, los pecadores no arrepentidos que estarán vivos cuando Cristo venga. Y también aquellos que tuvieron que ver con su muerte, lo que le traspasaron. Habrá una resurrección especial de injustos que estarán ahí y su castigo será ver venir en gloria y majestad a aquel a quien ellos crucificaron, aquel de quien ellos se burlaron, aquel que escupió el rostro de Jesús, aquel que le cubrió el rostro a Jesús y le golpeaba y le decía, dime quién te golpeó. Todos ellos, aquel que le entregó a la turba, Pilato, Herodes, que se burló de él y le puso su manto. Todos ellos se levantarán y se lamentarán de lo que hicieron, pero ya será tarde. Pero para ti hay esperanza. No te lamentes en esa ocasión. Ábrele tu corazón a Jesús. Ahora, aquí encontramos en este capítulo dos órdenes que Jesús le da a Juan. La primera está en el verso 17 y dice así. Cuando lo vi, caía a sus pies como muerto y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas porque yo soy el primero y el último. El que vive, estuve muerto por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Hades. La primera orden que Jesús le da a Juan es no temer. Y esa orden sigue vigente, sigue en pie. Jesús le dice a la iglesia, no temas, deja de temer. Esa es la orden de Cristo. Deja de temer. Juan le tenía miedo a algo o a alguien y Jesús llega a decirle, Juan, deja de temer. Yo estoy aquí contigo. ¿Por qué? ¿Por qué debemos dejar de temer? Porque el miedo paraliza la fe. Y cuando la fe se paraliza, el diablo nos arandea como a trigo. El temor vino con el pecado y es explotado y aprovechado por Satanás. Por eso la orden es, deja de temer. ¿Y qué es a lo que más le tememos a veces? A la muerte. Bien lo dijo el diablo en una ocasión cuando tentó a Jesús que no dará el hombre por su vida. El diablo lo sabe. Por eso ahoría a muchos a la muerte. Para que nieguen a Jesús, para que blasfemen su nombre, para que violen sus mandamientos. Pero cuando el diablo te ahorría a la muerte, debe recordar algo. Si mueres en Cristo, el diablo pierde completo poder sobre ti. Y el único que tendrá poder será Jesús. Por eso dice, yo tengo las llaves del Hades y la muerte. O sea, yo tengo el control. Si el diablo te mete en la tumba, yo te voy a sacar de ahí, dice el Señor. Y esa es la promesa maravillosa para nosotros los cristianos. Yo tengo las llaves. Significa, él es la esperanza ante la muerte. Marco 12, 25 dice, porque cuando los muertos resuciten, sino que serán como ángeles que están en los cielos, será algo maravilloso. Ahí tenemos la promesa de la resurrección. Una promesa que abrazamos los cristianos, los que creemos. Yo te invito a abrazar esta promesa porque será inevitable. Un día tendrás que enfrentar la muerte. Tarde o temprano, por muy sano que estés, porque para morir no se necesita estar enfermo. Solo se necesita estar vivo. Ahora, también tenemos otra promesa maravillosa en la palabra de Dios. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 16, dice, Porque el mismo Señor descenderá del cielo con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Yo quiero estar ahí. ¿Y tú deseas estar en ese día glorioso donde se dé este extraordinario milagro? La otra orden que recibe Juan está en el verso 19 y dice así, Escribe, pues, las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de esta. Aquí tenemos dos palabras en imperativo. No temas y escribe. Las dos están en imperativo, por eso son órdenes. Escribe. Juan, deja de temer, deja de sentirte inútil, deja de pensar que porque estás viejito no te puedo usar. Ahora vas a escribir un libro que va a preparar a la iglesia para encontrarse conmigo. Y ese es el libro de Apocalipsis. Fue una de las últimas cosas que hizo Juan. Y ahora vemos en el verso 1 el proceso de la revelación. Vean lo que dice el verso 1. Esta es la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Las declaró enviándolas por medio de su ángel a su siervo Juana. Aquí vemos un proceso maravilloso de la revelación. ¿Qué es lo que vemos aquí? Esta es la revelación de Jesucristo que Dios le dio. O sea, esta revelación se origina en el Padre y es una revelación de su Hijo Jesucristo. Y le envió, dice, por medio de su ángel que es muy probable que haya sido Gabriel. Porque Gabriel era el ángel designado en las misiones más importantes. Lo vemos en Daniel descifrando profecías. Lo vemos anunciando el nacimiento de Jesús. También quien recibe en esta ocasión la visión profética es Juan. Y Juan la escribe para nosotros, para la iglesia, para que nosotros podamos leerla y así también podernos preparar. Déjenme decirle que, como dice el texto, es una revelación de Jesucristo. Por eso el nombre de esta serie es Apocalipsis, una revelación de Jesucristo. O sea, Jesús se nos revela, Jesús se nos muestra a través de este libro. Se nos muestra un Jesús un tanto diferente a los evangelios. Porque en los evangelios Jesús está vestido de humanidad y está dispuesto a morir por nosotros, a amarnos, a perdonarnos. Pero en Apocalipsis vemos a Jesús ya glorificado, intercediendo por nosotros, dándonos esperanza y también protegiéndonos de los ataques del enemigo. Además, Apocalipsis muestra a Jesús como el rey que es, el dios que es, que pronto vendrá a esta tierra. Y Jesús es el centro de Apocalipsis porque sólo él puede guiar a su iglesia a través de las pruebas. Porque sólo él sabe lo que sucederá en el futuro. Y porque sólo él puede cuidar y animar a su iglesia hasta su pronta aparición en las nubes de los cielos. Así que prepárate. Ahora, en el verso 3 tenemos una bienaventuranza, una dicha, una promesa maravillosa. ¿Esto qué significa? Que el libro de Apocalipsis, lejos de darnos miedo, lejos de darnos pesadillas, hay gente que así me lo ha dicho, el libro de Apocalipsis debe darnos esperanza, hay una bienaventuranza. Esto viene del griego makarios, que significa dichoso, feliz. O sea, en Apocalipsis hay una dicha, hay una felicidad. ¿En quién? En aquel que hace esto, dice, bienaventurado el que lee, y los que oyen, y los que guardan las palabras de esta profecía, porque el tiempo está cerca. Ahora, noten que el verbo leer está en singular. O sea, este libro hay que leerlo personalmente. Pero el verbo oír está en plural, porque este libro debemos ir a escuchar su explicación. Debemos escuchar a alguien que nos presente con una buena orientación, una buena dirección de la palabra de Dios, el significado de estos símbolos proféticos. ¿Por qué debemos leer y oír esta profecía? Para poder guardarla, para poder guardar su significado y promesas en nuestro corazón. Porque esto nos va a preparar para el tiempo del fin, el tiempo en el cual ya estamos viviendo. Ahora, querido hermano y amigo, en conclusión, Juan estaba en la isla de su prisión, en el patmos de su vida. Y ahí fue visitado por Jesús, el rey de reyes. Y comprendió Juan que aunque era anciano, todavía tenía una obra que realizar antes de ser llamado al descanso. Y Juan comprendió que aún en ese lugar Jesús lo visitó. Y así como Jesús visitó a Juan, también estuvo con Víctor Frank. Víctor Frank, estando en el campo de concentración para judíos, se prometió a sí mismo, número uno, que no se quitaría la vida. Algunos judíos se suicidaron, otros judíos provocaron a los nazis para que los matara. Pero Víctor Frank dijo, yo no me voy a suicidar, yo no voy a buscar la muerte, me voy a aferrar a la vida. Número dos, Víctor Frank se propuso aprender de esa situación. O sea, es una situación extrema, una situación totalmente desventajosa. ¿Por qué? Porque a Víctor Frank le tocó vivir en un lugar donde tenía poca agua, poca comida. A trabajar bajo trabajos forzados en temperaturas bajo cero. A dormir hacinado, a ser llamado por un número, a ser totalmente discriminado, a ver y respirar la muerte diariamente. Pero aprendió de esa situación. Aprendió a sobrevivir. Número tres, Víctor Frank se propuso servir con lo que sabía. Y él logró tratar a algunas personas, ayudarles a poder enfrentar esa situación extrema, sobre todo a aquellos que caían en cuadros de ansiedad, en cuadros de depresión o desesperación. Víctor se propuso ayudarles. Y un día, un día maravilloso, el 27 de abril de 1945, se empezó a escuchar el rumor de que la guerra había terminado. Y entonces llegó un vehículo para llevarse y rescatar a los prisioneros. Y empezaron a subir los prisioneros a ese vehículo. Cuando Víctor Frank iba a subir, el soldado le puso la mano en el pecho y le dijo, ¡Alto! Ya está lleno el vehículo. Esperen el siguiente. Y aquel vehículo se fue. Así que Víctor Frank se aferró a la puerta y dijo, ¡De aquí no me muevo hasta que venga el otro vehículo! ¡Quiero ser el primero en montarme en ese vehículo! Cuando llegó este vehículo de los aliados, con el logo de la Cruz Roja, Víctor Frank se subió ahí y dijo, ¡Muchas gracias! Ya se fue el primero y este es el segundo carro, ¿verdad? Dice Víctor Frank. Y entonces los soldados se miran y dicen, ¡No, no, no! Nosotros somos el primer carro de rescate. Y entonces Víctor Frank se dio cuenta que aquel vehículo en el cual él iba a subir, cuando estaba a punto de subir y que se lamentó de no subir, fue uno de los últimos intentos de los nazis por matar a los judíos. Todos los que subieron en ese carro murieron. Entonces Víctor Frank dijo, ¡Si Dios me tiene vivo es para algo! Yo me voy a proponer servirle y amarle porque él me ha preservado la vida. Y es así que Víctor Frank escribió uno de los libros que según el Congreso de Estados Unidos han cambiado el curso de la historia. Está entre los 10 libros que han cambiado el curso de la historia de la humanidad. Este libro se titula, ¡El hombre en busca de sentido! Ahí describe lo que vivió en el campo de concentración y cómo, con la ayuda de Dios, sobrevivió a esa terrible situación. Y además Víctor Frank dio conferencias alrededor del mundo, escribió 25 libros más y pues llegó a anciano lleno de días, lleno de vitalidad, lleno de sentido de vida. Querido hermano y amigo, Jesús estuvo con Juan en la isla de Patmos, quien también estuvo unos dos años preso en un campo de concentración para judíos. Y así como estuvo con Juan y con Víctor Frank, desea estar contigo en el Patmos de tu vida. Yo no sé cuál sea el Patmos que estés atravesando, yo no sé cuán difícil pueda ser la situación que estás viviendo, pero yo sí sé que Jesús está intercediendo por ti. Que Jesús desea acompañarte, que Jesús desea ayudarte, que Jesús desea bendecirte. Ábrele tu corazón. ¿Por qué decimos esto? Por lo que dice la palabra de Dios. Apocalipsis 1.5 dice, En su segunda parte dice, Al que nos ama, al que nos lavó de nuestros pecados, con su sangre. El versículo 1, perdón, el capítulo 1 y versículo 5, nos dice en primer lugar que Jesús nos ama. Nadie, nadie te va a amar como Jesús. Número 2, este versículo dice que Jesús nos lavó de nuestros pecados, y eso se llama Evangelio. Esa es la buena noticia del Evangelio. Que ya no estás en condenación, hay oportunidad de salvación, de dejar esa carga de pecado, de dejar esa carga que te atormenta de tu pasado. Jesús puede limpiarlo, Jesús puede restaurarte. Y número 3, este texto nos dice que Él nos ha hecho un reino de sacerdotes. Eso lo dice el verso número 6, dice, Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. O sea, Jesús quiere que seamos sus sacerdotes en esta tierra, y sus reyes allá, en el reino de los cielos. Por eso dice, Al que venciere, le daré oportunidad que se siente conmigo en mi trono. Te animo a recibir a Jesús. Entrégate a Él. Por eso yo quiero invitarte con lo que dice el verso 20. Escucha lo que dice el verso 20. Apocalipsis 1.20 dice, Respecto al misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra, y de los siete candelabros de oro, las estrellas son los ángeles de las siete iglesias, y los siete candelabros que has visto son las siete iglesias. ¿Quieres ser una estrella en la mano de Jesús? Yo te invito a hacerlo. Este es el tiempo del fin. Y Jesús está llamando a sus estrellas, que van a estar en su mano, predicando el verdadero evangelio, y la verdadera palabra de Dios en este tiempo. Por eso, ábrele tu corazón. Síguenos en este estudio. Deposita en Él tus cargas. Guarda la palabra de Dios en tu corazón. No importa la situación que estés atravesando, ponla en este momento en las manos de Jesús. Yo quiero orar por ti. Si puedes cerrar tus ojos, acompáñame en esta oración. Querido Jesús, en estos tiempos de caos y de crisis, Tú eres nuestra esperanza. Por eso queremos ponernos en tus manos de amor. Sabemos que Tú intercedes por nosotros. Sabemos que no importa cuán duro sea el patmos que estemos atravesando, Tú estarás a nuestro lado. Bendita tu mediación. Bendita tu pronta venida. Esa es nuestra esperanza. Quiero poner, Señor, en tus manos de amor a aquellas personas que nos están viendo y escuchando, para que ellos depositen en Ti sus cargas y también sus corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Esperanza en medio del caos Cuando miro a la cruz Pues encuentro la confianza Y me llega tanta paz Esperanza en medio del caos Entre sombras brilla luz Donde el mar ya no avanza Es porque está allí Jesús Esperanza en medio del caos Cuando miro a la cruz Pues encuentro la confianza Y me llega tanta paz Cuando sigo a Jesús Cuando sigo a Jesús ¡Gracias! ¡Gracias!